¿Qué pasa con Gerard Piqué? Se reían de ese reportero que les paraba por la calle y ha generado algún tipo de críticas precisamente a la actitud de tanto el uno como el otro. Incluso Clara Chia estallaba contra el reportero cuando le mencionaba el nombre de Shakira diciendo que si esto era normal lo que le estaban haciendo. La realidad es que todo esto podría ser incluso peor y es que si ya dijimos que era de mal gusto que estando el padre de Shakira como estaba, el señor William, la situación diese pie a que Gerard Piqué en ese mismo momento posase o esa misma tarde posase por primera vez con Clara Chia. Una Clara Chia a la que recordemos ha escondido por todos los medios. Clara Chia se dice que incluso ha entrado hasta en el maletero del coche de Piqué a las oficinas de Cosmos de la empresa en la que ambos trabajan. Bueno, la empresa de la que es dueño Piqué y en la que trabaja Clara Chia sorprende mucho este cambio de actitud por parte de Piqué, insistimos, en un día especialmente complicado como ayer lunes, momento en el que se iba a operar al padre de Shakira. Y finalmente por complicaciones médicas y clínicas esa intervención se acaba cancelando, se acaba posponiendo porque no ven al padre de Shakira las condiciones como para ser intervenido. Nos podemos imaginar cómo se encuentra en este momento Shakira. La prensa española confirma que está muy preocupada, que está bastante intranquila con esta situación, que esperaba que fuese todo bien ayer, que se le pudiese operar y que el estado de salud de su padre mejorase. Y de esa manera quizás pudiese viajar y abandonar España de una manera ya definitiva. Lo cierto es que esa operación se ha tenido que retrasar, no ha trascendido apenas nada más. Estos son los detalles que por problemas médicos esa operación no se lleva a cabo y lógicamente Shakira está de los nervios, como decimos en España, con una situación que es bastante grave, bastante seria para un padre que ya tiene 91 años. Y al mismo tiempo se encuentra con un Gerard Piqué que sale con clarachía, que se muestra chulo, bravucón y que derrocha complicidad con su nueva novia. Por si esto, insistimos, no fuese de suficiente mal gusto, hoy la prensa española, por medio de uno de los periodistas más reputados en España y por medio de uno de los programas del corazón más serios que existen, como es el club social del programa de Ana Rosa, un programa de Telecinco que es bastante riguroso con las informaciones que da y por medio de uno de sus periodistas confirman que lo que hizo ayer Gerard Piqué no fue ni mucho menos fruto de la casualidad, que no es que le pillaran en ese instante con clarachía y que por eso saliese las imágenes ayer, sino que estando como estaba el padre de Shakira, estando como estaba la situación en su familia, porque le guste o no el padre de Shakira es el abuelo de sus hijos, es decir, forma parte de su familia, Gerard Piqué da ese paso al frente, Gerard Piqué sale con clarachía y decide pasear por las calles de Barcelona para que le cojan en lo que la prensa española cataloga como una puesta en escena, una manera de, vamos, una puesta en escena entendida desde que fue algo planificado, orquestado por parte de Piqué y clarachía para que el mundo conociera que están juntos, que están felices e insistimos lo han hecho en el momento más complicado del padre de Shakira y en el momento más delicado de la propia cantante de Barranquilla que, vamos, fruto de esa intranquilidad que tiene, ni siquiera asomó por sus redes sociales para compartir los mensajes que le llegan de sus fans, los mensajes que le pone Bizarrap en base a los distintos challenges, a los distintos trends que tiene su canción, es decir, Shakira no asomó por las redes sociales y esto es sinónimo de que Shakira no está en su mejor momento y sin embargo Gerard Piqué aprovechaba ese momento de debilidad de Shakira que eso es lo más triste y lo más duro porque cuando uno aprovecha el momento de debilidad de otro para hacer una cosa así, pues se podría decir que está actuando de una manera mala, que está siendo perverso, que está siendo, bueno, nocivo en todos los sentidos para la que es la madre de sus hijos. Esa sensación que teníamos ayer de que no era el mejor momento para que Piqué saliese con clarachía, insistimos, lo confirma y es todavía peor por medio de un periodista español, Antonio Ross, insistimos, que dice que lo de que ayer Gerard Piqué normalizó su relación con clarachía que no es cierto, que Gerard Piqué ya había normalizado su relación con clarachía a través de las redes sociales, a través de esa foto en Instagram y que sería normal si Piqué con todas sus parejas, incluyendo las anteriores a Shakira, hubiese dado esos paseos por Barcelona, cosa que no es cierto, que Piqué nunca ha paseado de la mano con sus parejas porque según este periodista, Gerard Piqué siempre ha sido una persona que va del coche al parking, del parking al coche y que no ha paseado en su vida por Barcelona, así que significa que estas imágenes ni mucho menos son casuales, ni mucho menos son fortuitas, sino que forma parte de un plan, creemos que sucio, creemos que perverso, por parte de Gerard Piqué para hacer daño, para provocar sufrimiento y para aprovechar quizás el momento más débil y más bajo de Shakira. Es cierto que aquí muchos dicen que hay un toma y un daca, que Shakira pues con su sesión 53 se ha pasado, que sus jugaderas esas de las mujeres facturan, las mujeres no lloran, las mujeres facturan, pues también hacen daño, que cuando pone su canción por todo lo alto, pero creemos que no es lo mismo, no es lo mismo que esté tu padre así y que Piqué posee con claratía para generar todo ese debate, a que tú celebres el éxito de tu canción y la pongas a todo volumen y que, bueno, si está ahí al lado tu suegra, pues es otra historia. Desde luego la situación es grave y este periodista lo tiene clarísimo, dice que lo que hizo ayer Gerard Piqué no es normalizar nada, que no fue casual, que nunca ha paseado con ni una de sus parejas por las calles de Barcelona, que es una persona que siempre va en coche a todos lados, que siempre emplea parking, que nunca le vemos andando por las calles de la ciudad Condal, por esas calles de esta preciosa ciudad española y lo cierto es que Gerard Piqué está generando un montón de malos comentarios por esta actitud en un momento delicado, insistimos, de Shakira y que este periodista insiste y lo deja muy claro que esto tiene un mensaje, que esto tiene una motivación, que es demostrarle al mundo que está con ella porque es así, pero que también es un mensaje para su expareja, él lo deja clarísimo. Además, cuestiona incluso las imágenes porque dice que Piqué lleva a su novia arrastrando y es cierto que Clara Chía va detrás, parecía que escondiéndose de la prensa, pero es que Clara Chía, que es bastante más bajita y tiene menos envergadura que Piqué, no tiene la misma zancada, va asfixiada casi porque Gerard Piqué va para adelante, para adelante, y va tirando de Clara Chía y la imagen es incluso un poco surrealista en todos los sentidos. Y entonces lo que dice este periodista es que Clara Chía hasta hace bien poco entraba en el maletero de Piqué para que no fuese vista y de la noche a la mañana y en el momento en el que su padre está especialmente mal, en el padre de Shakira, nos encontramos con unas imágenes parecían que casuales, ahora descubrimos que probablemente no, de Gerard Piqué y Clara Chía yendo de la mano, felices, como dos flamantes enamorados, como si tuviesen 15 años, aunque es cierto que Clara Chía sí que está más cerca de esa edad, pero desde luego las imágenes están generando mucho debate, están siendo de lo más comentado en España en el día de hoy, y como dice este periodista, es un mensaje a su exmujer diciendo que Clara es su nueva novia y que es la nueva persona que ocupa su vida. Y si esa es la realidad, si ese es el mensaje que ha querido lanzar Gerard Piqué y Clara Chía a Shakira, nos parece desafortunado, nos parece perverso en cierto modo, porque Shakira está en un momento muy complicado, su padre es una de las personas más importantes para ella, todo el mundo quiere a su padre, eso es lógico, pero Shakira siempre, como este mismo programa lo ha dicho, este programa de Ana Rosa ha relatado que Shakira siempre ha estado muy unida a su padre, porque su padre es la persona que siempre ha estado ahí en los inicios de su carrera musical, y que la conexión que ha tenido Shakira con su padre es tremenda, y que nos encontremos en el día de hoy con estas imágenes de Gerard Piqué junto a Clara Chía, provocando, siendo feliz, siendo chulo, cuando lo lógico sería que estuviese un poco serio, porque esta persona ha sido también su suegro hasta hace bien poco, los padres de Shakira han sido encantadores siempre con Piqué, lo relata un montón de gente, sobre todo la madre, pero el padre también ha tenido un trato muy bueno con Gerard Piqué, y emprestando el padre de Shakira cómo están estas imágenes junto a Clara Chía, insistimos, están dando mucho que hablar, y están generando, como es lógico, un montón de críticas. Gracias.